Perú es un gran consumidor de huevos, casi consume 240 huevos por día, los peruanos. Lamentablemente no consume igual en todas partes del Perú. ¿Por qué hablo del huevo? Bueno, porque hoy se celebra el Día Mundial del Huevo, ¿no? Y vamos a dejar un poco el hueveo del otro lado, vamos a hablar de esto que es más interesante, que tiene que ver un poco con la mesa y la nutrición de la gente en todo el país, porque este es un asunto que tiene que ver con todo el Perú. Voy a conversar con el director de la Asociación Peruana de Avicultura, el señor Pedro José Zavala. ¿Cómo está, señor Zavala? Gusto de saludarlo, buenos días. Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué placer hablar contigo. Aparte, bueno, trabaja en la Paso de Infiel, oyente de la radio y sobre todo de tu programa. ¿Cómo estás? Muy gentil por habernos respondido, le agradezco mucho. Hoy se celebra el Día Mundial del Huevo. ¿Cómo andamos en huevos en el Perú? ¿Tenemos o no tenemos huevos en el Perú? Bueno, tenemos un montón de huevos y también producimos un montón de huevos. La verdad que va bien, yo creo que es una industria que ha venido creciendo y desarrollándose a la altura, digamos, del país. El año 21 y 22 fueron años muy malos, pero el año 23 y 24 la industria del huevo se ha recuperado. Perú es un gran consumidor de huevos, casi consume 240 huevos por día, los peruanos. Lamentablemente no consume igual en todas partes del Perú y también es parte importante de nuestra reconocida gastronomía peruana. Sin embargo, esto acá se celebra no solo en Perú, sino en más de 150 países a nivel mundial. Es cierto. ¿En qué zonas se consumen más huevos en el Perú? Básicamente en Lima, en las zonas rurales, es más difícil porque el huevo tiene dos problemas. Es un producto frágil y es un producto, ¿cómo se llama? Perecible. Entonces, llegar a algunas geografías del Perú es muy complejo. Aunque en zona rural hay otra ventaja, pues la gente come su huevo literalmente de corral, ¿no? De lo que tiene la gallina chola ahí y que le pone sus huevos y que no le produce, claro, la cantidad que seguramente se produce de manera industrial, pero que lo tiene más a la mano también. Sí, eso es correcto. Digamos, hay algunos sectores que tienen esa posibilidad. Sin embargo, la gallina es un ser que hay que tener mucho cuidado y sí, el problema son los temas sanitarios. Cierto. Pero sí, efectivamente, en la parte más rural, ellos crían sus huevas gallinas y tienen una calidad de huevo muy buena. Eso es correcto. Ahora, sí estamos produciendo muchos huevos, sin embargo, tenemos un prolongado tiempo en el que el precio, digamos, ha sido entre un poco alto y muy alto y ahí se ha estado manteniendo. ¿Qué ha ocurrido? Es una buena pregunta. Fíjate, y tengo que dividirte con una historia un poco larga, pero creo que es importante que la gente lo conozca. Cuando tuvimos la pandemia, en realidad se consumieron muchos huevos, todos estábamos encerrados y era como muy fácil consumir huevos. En ese momento crecieron mucho el número de ponedoras. Hubo en el año 2001-2002 un exceso de demanda. Eso hizo que los granjeros pusieran muchas pollas. En el año 2021 hubo exceso de oferta y eso hizo que el precio cayera enormemente, 21 y 22. En ese momento cayó tanto el precio que muchos granjeros en realidad quebraron. Y eso generó que en el año 23, en el ciclo de 24, hubiera al revés, hubiera falta de huevo y eso hizo que el precio subiera. Eso sumado a que los commodities, país y soya, que como tú sabes, no producimos en Perú, se dispararon en sus precios a nivel internacional. Entonces eso hizo que el precio subiera. Pero ya este año diría que el precio está más estabilizado. Yo te diría que el año que viene ya sería en promedio el precio del huevo menor. Es decir, ¿se puede prever que en mediano plazo tengamos huevos de qué? ¿De 6.50? ¿Siete? Bien difícil, porque ya a nivel mundial el precio del huevo ya subió, como te digo, porque los commodities no terminaron de bajar nunca. Es difícil que lleguemos a esos niveles de precios. Ahora, ¿nosotros estamos consumiendo en este tiempo más huevos que otros años? ¿Sigue siendo el huevo, digamos, el producto alimenticio más a la mano, más cómodo y además con más proteína? El huevo, como producto, fíjate, es considerado la mejor proteína después de la leche materna. Es un producto que hace muchos años teníamos esta idea equivocada, que teníamos problemas de colesterol. Hoy ya se ha demostrado que uno puede comer 5 o 6 huevos diarios y no pasa absolutamente nada. Lo más importante para nosotros, Manuel, en términos de Perú, que tenemos un país que tiene una cantidad impresionante de anemia, el huevo es un elemento súper eficiente para consumir anemia, para pelear contra la anemia. Eventualmente podríamos decir que si un niño come un huevo por día, podría eliminarse de manera eficiente la anemia en Perú. Tú sabes que es un flagelo terrible, que en realidad lo más grave es que hipoteque el futuro del país, porque lamentablemente, ¿cómo se llama?, daña a los niños. Entonces, eso es un poco... Podría incluso tomarse la decisión de que una política de Estado en relación al tema de ayuda alimentaria a los más pobres debería ir por ahí entonces, ¿no? Es bastante más concreto y más rápido. Absolutamente. Tú has estado enterado, creo que este tema que pasará otro día, el noticioso de lo que pasa con Caliwarma, que es impresionante, ¿no? El país, ¿cómo se llama?, gasta millones en tratar de dar buena alimentación a los niños y les dan alimentos que no costifican, cuando en realidad se podría apostar por un alimento que sabemos eficientemente que va a solucionar el problema que queremos atacar. Es cierto. Ahora, una de las cosas que también resulta interesante es que el huevo se ha introducido de manera bastante clara en nuestra gastronomía, ¿no? Hay muchos platos de nuestro país que incluyen huevo. Sí, exactamente. Es parte de la gastronomía peruana y eso nos llena de realidad de orgullo. Lo que sí, Manuel, me gustaría comentarte es una situación bien particular que te diría que es el mayor problema que tenemos hoy día en la industria del huevo y que tú como periodista bien informado estoy seguro que sabes que es la cantidad de contrabando que está entrando de huevo en la zona de Bolivia, ¿no? Y esto debido principalmente a que Bolivia tiene pues el huevo subsidiado y por otro lado pues son productores de maíz y de soy. Eso hace que de alguna manera tengan costos mejores que los nuestros. Me imagino. Y eso está en una competencia absolutamente desleal. ¿Qué hay que hacer para controlar eso? Esta es la hora. Son las siete de la mañana con veintisiete minutos. Siete y veintisiete. Sí, estoy con... Sí, sí estoy... A esta hora estamos conversando en el Día Mundial del Huevo con Pedro José de Zavala. Hay que hacer algo entonces eso para cerrar frontera e impedir el contrabando, ¿no? Fíjate, el tema, Manuel, es de un nivel tan grave que el gobierno de Bolivia está militarizando su frontera porque la proteína se le esté capando y básicamente más allá que ellos tienen costos menores porque Bolivia tiene un problema gravísimo de dólar y ahora pues el Perú que tiene moneda fuerte ellos prefieren vender en soles que vender en bolivianos, ¿no? Sí, claro. El problema más grave de eso, Manuel, ¿cuál es? Es que podría entrar una enfermedad o varias enfermedades, un problema sanitario que pueda alterar la producción en Perú y si eso altera la producción en Perú, los precios del huevo se van a disparar nuevamente. Nos complica muy seriamente. Para terminar, ¿repite la cifra de consumo de huevo per cápita en Perú? Doscientos cuarenta y cinco huevos más o menos por año. Doscientos cuarenta y cinco huevos por año. Es decir, casi comemos, digamos, tres cuartos de huevo por día, por peruano. Más o menos. Más o menos. Ok, muy bien. Ha sido muy gentil. Hay que celebrar el Día del Huevo, que nos vaya bien a todos. Ha sido muy gentil, señor de Zavala. Muchas gracias. Bueno, y esperamos que hoy esos huevos se dejen notar en el Estadio Nacional, por favor. Es lo que hay que poner para ganar este partido. ¡Aplausos!